La agrupación continúa trabajando en el marco del plan Potenciar Trabajo. Te pedimos un análisis del trabajo que vienen realizando durante estos meses. Sí, así seguimos trabajando. Como pueden ver, detrás mío están mis compañeras. Seguimos haciendo dos grupos de trabajo, un turno mañana, un turno tarde. Recorremos los distintos barrios y calles de Pinamar, de Ostende y a sus alrededores. Realizando limpiezas de parques, de plazas. Nos encargamos de que, por ejemplo, hay muchos vidrios rotos en las plazas. Nos encargamos de sacar todo eso para que los nenes estén jugando tranquilos, estén seguros. Seguimos haciendo limpiezas en las escuelas, en salitas de nivel inicial, que faltan hacerle manos de pintura, cortes de césped y todo eso. Ahora, aprovecho para preguntarte, porque fuera de cámara estábamos hablando y nos decían, a veces limpiamos y al otro día ya está sucio. Sí, es que nos encantaría que los vecinos colaboren con evitar tirar la basura. Si no tienen contenedores, si no tienen, no sé, bolsas o dónde tirar, que nos avisen, que se acerquen a la sede que está sobre Víctor Hugo y Pringles en la esquina y nosotras nos vamos a acercar y nos vamos a encargar de sacar esa basura si es que la gente no puede. Pero evitar tirar de nuevo y hacer otra vez minis basurales o megas basurales como el que tenemos detrás nuestro. ¿Sería positivo si se colocara cartelería en los lugares que ustedes ya limpiaron y demás? Sería bueno para recordarle más bien a la gente que tenemos que cuidar nuestro ambiente entre todos, porque si somos 40, 45 personas que limpiamos, pero son 300 las que tiran, no damos abajo. ¿Ustedes tal vez conocen lugares donde se hacen basurales que por ahí la municipalidad conoce menos? Sí, 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 porque los mismos vecinos nos dan los contactos, porque pasamos horas caminando o en bicicleta dando vueltas por las diferentes calles, buscando esos minis basurales. ¿Y los contenedores de la municipalidad también sería positivo que se ubiquen en estos lugares? Sí, sí, estamos esperando que nos den la respuesta, porque ya los hemos solicitado, los contenedores, y que los camiones pasen a juntar esa basura. Porque si bien nosotras juntamos en bolsas, en cajas, en cosas, pero si no pasa el camión a buscarlo, los mismos perros lo vuelven a desparramar. ¿Por qué cree que falta coordinación entre el trabajo que realizan ustedes y la municipalidad? Yo creo que más comunicación, creería. La verdad no sé cómo explicarte el por qué, pero desde nuestro punto hacemos todo lo posible porque la gente esté atendida, ser lo mejor por todos, igual que la municipalidad. Yo creo que la municipalidad está para eso, trabaja para la gente. ¿Se han reunido en alguna oportunidad con la gente de servicios urbanos? Sí, las líderes sí, lo han hecho. Han prometido respondernos, pero hasta ahora no hemos visto. ¡Gracias!